Contando y eso realmente pues nos pueden decir 120.000 y al año son 110.000, es que se puede parecer a eso. Pero realmente no. Realmente es un poco más complicado, ¿no? Complicado porque es la B, esencialmente. Podéis decir, ah, es que no es. Pero sí que es. Realmente lo que aquí te explican es que en una de las empresas en un año, en el primer año te van a pagar 100.000 y la otra te van a pagar 105.000 y la otra 105.000. Y luego el segundo año te van a pagar 120.000 y la otra 125.000. Bueno, ahí el ejemplo pues ya está. Ah, lo habéis resuelto. Bueno, pues tendré que contaros algo. ¿Sabéis que Lady Dahlia pues resulta que quiere quedarse con toda la fortuna para ella sola? ¡Qué bruja! Y pues vosotros la estáis ayudando. A que os sentís muy, muy tontis. Jijijiji. Bueno, pues no nos sentimos muy tontis realmente. Bueno, como le he dicho que solo queda un violín. Todo lo demás es para la habitación del Lighton. Tiene más objetos el Lighton que otra cosa. Y bueno, aquí está la botella, la puta moneda a los cojones. Que no la he dicho ya dos veces. Y bueno. Pues entramos al restaurante y vamos a hablar con el dueño, Croughton. Buenos días. ¿Qué lo organizaron a Raymond? Sí, claro. Sí, es así. Así es. Muchas gracias por su ayuda al respecto. Me alegro. Y ya que están aquí, ¿por qué no descansan un rato? Oh, vaya. ¿Dónde he puesto yo mi jarra medidora? ¿Ocurre algo? Tengo 16 litros de agua que quiero dividir en porciones de 8 litros cada una. Nos parece que mi jarra medidora se ha dado a la fuga. O por tercera vez. No la encuentro. ¿Se le ocurre alguna manera de, bueno, alguna forma de hacerlo con estas dos cubas de 7 y 9 litros? Sí, se nos puede ocurrir. Bueno, lo que nos explica es exactamente lo mismo que la otra vez. Así que se pueden hacer en 16 pasos. O en... Sí. No, en 15 pasos. 15 pasos se puede hacer tan tranquilo. Bueno, pues tenemos que meter esto aquí. Luego esto lo tenemos que meter aquí. Luego esto lo tenemos que meter aquí. Esto va aquí. Ahora esto va aquí. Ahora vamos a hacer esto aquí. Tiramos esto para acá. Esto para acá. ¿Por qué? ¿Verdad? Me he equivocado yo. Qué bien. Jeje. Bueno, borramos de nuevo. Me he equivocado yo. Por suerte estos son puzles de que si no se hacen bien no... no te cuentan los errores. Así que, bueno, empecemos de nuevo. Y vamos a... volcar los pasos primero si que lo estaban hechos bien. Lo que me he liado al final y... Bueno, da igual. No voy a hacer nada porque no... no me he equivocado realmente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir y seguir y seguir y seguir. Eh... Volcamos esto aquí. Ahora esto lo volcamos aquí. Esto lo volcamos aquí. Ahora volcamos un poquito todo por acá. Ahora volcamos esto para allá. Volcamos esto para allá. Tiramos esto para allá. Volcamos esto para allá. Y bueno. Ya lo tenemos lo hemos hecho en... quince, dieciséis pasos. Y tanto. Bueno, pues eso. En quince pasos. Ahora lo han resuelto. Ahora que lo han resuelto parece muy fácil. Ay, si tuviera pinche así de inteligente la cocina. Ah, por cierto, he oído por ahí que el secuestrador vive en la torre. ¿Saben? Nunca he oído a nadie decir nada bueno de la torre. Así que no se acerquen a ella. Bueno, pues seguimos con los objetos. Y bueno. Sí, ya lo sé. Y bueno. Eh... Vamos a volver a hablar con el Crouton. Porque es que... Ya sé que parece el cuento de nunca acabar. Pero tengo otro problemita. Seguro que otras de agua... También sé que están ocupados. Pero agradecer... Eh... Que agradecería que me echaran una mano con este puzzle. ¿Otras cubas de agua? No, naranjas y manzanas. Bueno, pues lo mismo que lo de las bolitas de colores. Pero con cajas. Con cajas de fruta. He dicho fruta. No... La palabra que empieza con la P. Y entonces... Bajamos esta aquí. Tiramos esta para aquí arriba. Cogemos esta de aquí y la colocamos aquí. Ahora cogemos esta y la colocamos aquí. Esta la colocamos aquí. La colocamos esta también aquí arriba. Entonces vamos a colocar esta aquí. Y... Es ahí. Ah, bueno, no. Hemos hecho un paso de más. Era así. Entonces... Hay que coger esta. Esta de aquí. No pasa nada. Eh... Hemos hecho un paso de más pero no pasa nada realmente. Y este también hemos hecho un paso de más. No, bueno. Realmente se puede hacer... Rápido. Se puede hacer en... 31 pasos. En... No, en 26 pasos. 26 pasos que se pueden hacer pues prácticamente. Entonces... Hacíamos... Creo que es esta hasta aquí. Luego tiramos otra para acá. Entonces... Yo creo que esto se mete aquí. O sea, ahora mismo lo estoy haciendo sin la ayuda de la guía. Porque me he liado yo mismo. Entonces... En caso de duda. Pues se puede consultar la guía en cualquier momento. Y bueno. Ahí ya lo tenemos hecho. Que decía. Eh... Bueno. Lo he hecho perfecto esta vez. Me he equivocado en algunos pasos. Pero bueno. Lo hemos resuelto igual. Eh... Pues se puede resolver tan tranquilamente en 26 pasos. Ah. Así que esa es la solución. Muchas gracias. Bueno. Hemos conseguido un fragmento del cuadro. Curiosamente. Vamos a colocar ya mismo. Que si. La segunda vez. Ya. Que te calles ya. Perro a las narices. Que te calles ya. Que te calles ya.